diría no tiene la licencia o algo así en vez de dar un error ahí bueno pues nada entonces volvemos a lo que íbamos a hacer ahora vamos a intentar que en cada objetito de nuestro list view haya un checkbox para que yo vaya seleccionando y un botón arriba para borrar hemos visto que el autoincrement no es una cosa que se deba usar con ese culete pero que el mismo automáticamente vamos a probarlo ahora él fabrica o crea un robo id y entendemos vamos supongo que sí que que nos va a servir vale vamos a intentarlo venga vamos allá entonces lo que he dicho es que en la consulta en la consulta que hay aquí en acceso bd en vez de hacer select asterisco como hacemos aquí en lista de compra lo que vamos a hacer es select y vamos a poner los nombres de los campos explícitamente para que nos salga entonces el primer campo que vamos a poner va a ser el robo id que es el que tengo muchas ganas de ver el siguiente campo es producto el siguiente es cantidad y el siguiente es comercio vale que le pasa a esto select que le pasa a esto robo id no le gusta distinct got robo id que raro esto hay aquí algo raro file save vale porque normalmente normalmente los entornos de desarrollo no se preocupan por lo que yo ponga dentro de dentro de dentro de unas comillas a ver si lo cambio de sitio robo id se escribe así robo id que raro esto si que raro es result column a ver dejadme que voy a buscar a ver que pasa con esto vale pues así es el trabajo del programador ir a encontrar dos piedrecitas en el camino select robo id es que entonces no puedo sacar entonces como hago para sacar que hago entonces para sacar lo otro que cosa más rara a ver a ver a ver a ver bueno vamos a poder hacer una cosa como hacen ahí vale vamos a dejarlo como estaba vamos a dejar el asterisco vale y entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cual es el índice cual es el id vale el índice porque porque fijaos que aquí lo estamos llamando por índice de de la columna llamada robo id a ver si nos lo dice no se lo que dice espera vamos a ver vamos a probar esto vale vale y entonces simplemente vamos a sacar el log a ver donde está el robo id vale a ver aquí y aquí vale entonces bueno string value of se me pone en rojo porque eso es un entero a ver vamos a ver que pasa voy a lanzarlo al móvil vale paramos porque esto tarda un rato se ha desenchufado no pasa perdón si gracias vale en el logcat vamos a ver si sale esto de robo id vale pincho el logcat pincho aquí menos uno o tócate los pies tócate los pies tócate los pies bueno la siguiente que voy a hacer es eh no porque me devuelve menos uno bueno vamos a intentar vamos a inventarnos esto vamos a poner int pero vamos eh no estoy muy claro que esto vaya a ir c punto get int o vamos a ponerle por si acaso get long y le vamos a poner aquí un menos uno vale que se supone que es el índice no no se puede eh ah perdón vamos a intentarlo porque se supone que este es el índice de la columna robo id vale pero no tengo yo muy claro que esto vaya a ir vale ¿cuál? ¿robo query? ah para lanzar una consulta o sea que es igual a la query sí o sea no es la query la query es la sentencia esta y esto es lanzar esa consulta a esta base de datos vale entonces vamos a ver si aquí me sale esto vale no tengo muchas esperanzas pero bueno eso lo digo que se pierde así que lo lanzo otra vez al móvil ok grabo a ver vale voy a listar vale ya lista la compra se ha detenido vale claramente eso no valía bueno pues entonces vamos a hacer lo que lo que nos recomiendan aquí vale que es que nos creemos un persona id que sea integer primary key vale o sea persona id no id de producto vale id que sea como dice aquí integer primary key vamos a ver si esto nos funciona vale entonces venimos aquí en la creación de la tabla lista de la compra ponemos id y ponemos integer primary key perdón vale entonces como esta base de datos va a ser nueva bueno podría poner aquí cambiar el nombre o pulirme la aplicación del móvil vale voy a cambiarle el nombre voy a ponerle dos vive de dos vale de manera que como esta es la primera vez que se crea porque no existía va a entrar en el oncreate y va a crear esto ok las insert entonces ahora el insert into lista de compra a ver como este id yo no se lo voy a pasar le tengo que pasar explícitamente a ver que quiero decir quiero decir en esta tabla va a haber cuatro campos el id el producto la cantidad y el comercio cuatro vale sin embargo cuando yo le haga la insert solamente le voy a insertar tres vale porque el otro el cuarto es el que quiero que sea autoincremental entonces como va a ver aquí como lista de compra tiene cuatro campos y aquí solo hay tres hay que decirles vale estos tres a dónde van vale quiénes son entonces para decirle quiénes son le digo lista de compra y le digo producto cantidad comercio vale ok siguiente cuando haga la consulta vale el select asterisco este está muy bien pero lo que haré será coger el ah bueno estos han cambiado vale porque ahora el primer el primero es id luego va producto es decir cuando haga el get column el id es el 0 producto es el 1 cantidad es el 2 y comercio es el 3 es que eso le ha ido el primero vale entonces lo que hago es que lo cambio a aquí vale cantidad ya no es el 1 sino que es el 2 producto ya no es el 0 sino que es el 1 y comercio es el 3 y el que es el 0 es este vale que es el id ok vale pues vamos a ver si esto funciona esto lo voy a quitar vale ya no queremos esto lo vamos a quitar no lo vamos a dejar vamos a dejar para que nos lo saque simplemente por el por aquí por el logcat vale vale le doy al play paramos un poquito aquí tengo que meter productos nuevos vale porque esto es esto es otra base de datos vale el insert parece que ha ido bien porque le he dado a grabar y no se me ha roto fanta 3 joder ah ahora lidl leche 6 este hay que tocarlo también este con el lidl este espina hay que tocarle vale voy a listar vale tengo aquí los 3 productos voy a ver en el logcat si realmente se han imprimido los ids y tengo que buscar la palabra id uff lo pasé que con la palabra id hay 20.000 cosas claro me he do listo que espabiladito voy a poner mi id lo voy a lanzar otra vez claro id pues fijaos todo lo que hay que pone id menudo listo vale esto nos enseñará entonces a poner fijaros va a poner eh etiquetas en los logs pues que en fin vale mi id 1, 2 y 3 vale perfecto bien vale ahora entonces eh a mi producto a mi clase producto le voy a meter otra nueva propiedad que es el id vale así que me pongo private le podría poner long o le podría poner int pero como me viene como long pues lo voy a poner ya vale ¿el nombre es el nombre del producto? ¿perdón? sí nombre es el nombre del producto sí vale entonces eh eh sí eh lo que voy a hacer eh o sea podría modificar a mano los constructores y los get o sea el constructor y los get pero lo que voy a hacer es que me voy a quitar todo y lo vuelvo a hacer de nuevo ¿vale? entonces generar constructor con todo eh sí con todo ¿vale? y aquí eh los get generar los get ¿vale? bueno este ya no lo uso esto lo usaba os recuerdo cuando la lista de cosas salía en un spinner o en un list view simplón ¿vale? entonces este no lo uso así que lo voy a dejar así ¿vale? bien lo que sí que voy a hacer es aquí claro eh tengo que pasarle ya no ya no es producto, comercio, cantidad sino que es eh producto, comercio, cantidad id ¿vale? producto, comercio, cantidad id ¿vale? perfecto fenomenal bien entonces eh lo siguiente que voy a hacer es eh bueno ya tenemos entonces nuestro producto con un id que es lo que queríamos ¿vale? entonces esto mejora bastante las cosas ¿vale? vamos entonces voy a parar aquí ¿vale? ¿vale?